Hola amigos, hoy voy a compartir con ustedes cómo practicar nuestros patrones. Ustedes saben que los patrones es una actividad que nos ayuda en nuestras matemáticas y es una repetición del mismo orden. Para ello vamos a necesitar papel blanco que lo vamos a doblar y sacar círculos y figuras que son relacionadas con el tema del invierno. Aquí yo saqué unos mitones y saqué unos círculos para formar copitos de nieve. Ustedes pueden sacarlos y tenerlos listos para jugar y practicar el orden de los patrones. Y la forma que vamos a jugar y divertirnos y aprender nuestros patrones es la siguiente. Yo coloco un copito de nieve, un mitón, un copito de nieve y la figura que sigue es un mitón. Y así puedo seguir practicando mi patrón a cuantas veces quiera repetir el mismo orden o cuantas figuras yo tenga. Otra sugerencia de jugar y practicar los patrones es colocar una bolita de algodón pretendiendo que es una pelotita de nieve y un mitón y después voy a colocar un mitón. Sigue una pelotita de algodón y mi siguiente figura será un mitón. Así amigos ustedes pueden practicar, jugar, aprender y divertirse. No olviden mandar una foto o un video de su juego. Bye.